¡Se desapareció! ¡Oh, mi Dios! ¡Hemos activado! ¡Nos tenemos que poner ahí! ¡Bienvenidos a Cabo Manía! ¡Superficie de Talon! ¡Una vez más! ¡Amigos, bienvenidos al décimo episodio de Metroid Prime Remastered! ¡Let's Play! ¡Ahora sí, maníacos! Tenemos por fin la morfósfera. No, aracnosfera. Aracnosfera, como se diga, la bolita que se hace araña y que podemos con ella escalar ciertas partes muy específicas. Así que llegó el momento de buscarlas y utilizarlas. ¡Ok! ¡Hala, cabal! ¡Hasta la vista, baby! Tenemos la vida llena, ¿no? ¿Es aquí? No, es en la otra sala. Es la otra sala. Esta ya la habíamos leído, ¿no? ¡Ah, y una nueva entrada! ¡Miren, en esta puerta! El origen de los chozos se remonta a tiempos inmemoriales, tan perdidos en la bruma del pasado que desconocemos la procedencia de nuestros ancestros. Pero hay algo bien cierto. Los chozos que colonizaron Talon IV evitaron por decisión propia depender de una tecnología avanzada. Los chozos decidimos llevar una vida armónica con la naturaleza, guiados por la providencia del universo. Creemos que nuestra vida aquí será tranquila y esperamos poder contar nuestra historia poco a poco. Eran sabios estos amigos, ¿eh? Sabios. Bueno, pues a ver. De acuerdo al mapa, pues aquí hay cosas nuevas. Sin explorar. Aquí, miren, parece que dejamos algo pendiente. La pregunta es... ¿Cómo llegamos allá arriba? Ya no me acuerdo. ¿Con el doble salto puede ser? Ah, con la bolita que subíamos para allá. Miren, no hemos agarrado ese misil. Es que hay tantas cosas que hacer. ¡Wow! 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 ¡Excelente! Misión de expansión. Misiles de expansión, perdón. Aquí, ¿habrá algo? ¿Secreto? No. Ok, a ver. Estamos en esta parte del mapa. En las ruinas. De hecho, dice fuente de ruinas. Y vamos a ver si aquí, por fin, podemos entrar. Miren, en esta zona. Puente de la meditación. ¡Hala! A ver. ¡Ah, sí! Miren, ya se puede aquí. ¡Uy! Y por fin. Sí, sí, sí. Hay que estar como bolitas y que nos impulse esto, supongo. A ver. Datos de Scanner recibido. Análisis climático terminado. ¿De qué está hablando la máquina? Temperaturas extremadamente bajas detectadas en las ruinas. Anormalidad climática detectada. O sea, el juego ya nos está diciendo a dónde hay que ir. Pero bueno, yo primero quiero lograr de hacer esto. ¿Qué? ¡Uf! Ahí está. Es que era con un botón ZL. Tuve que meterme al menú para volver a recordar. A ver. Entonces, aquí no es el camino, pero ya tenemos otra expansión de misiles. Y, maníacos, pues miren. Ah, en esta parte del mapita que es justo donde nos está llevando el juego está esta chunche. Vamos a ver a dónde nos dirige. Ok. ¡Fail! Hay que regresar. A ver, a ver, a ver. Es que, ¿con cuál es la bomba? Ay, 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 con esto. ¡Uy! Apenas. Uy, apenas. Uy, apenas. ¿Ahora por la tubería? ¿Es en serio? Ah, no, maníacos. No puedo por la tubería. Ah, es que aquí hay un hoyo. Secreto. Secretudo, secretudísimo. ¡Oh! ¿Fue como un atajo? Creo que sí. Ah, bueno. Miren todo lo que hay ahora. Vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchos bichos! Muchos bichos. No sé si aquí nunca habíamos entrado. No lo sé. Presiento que sí habíamos estado aquí, pero sin obviamente el poder nuevo. Así que, por si las dudas, vamos a escanear esto. ¿Qué es esta pestilencia antinatural que infesta la Tierra en busca de vida en su ciega necesidad por contaminar? ¿Y de dónde provino el meteoro que la trajo? ¿Fue obra de manos alienígenas o se trataba de una rock errante de un planeta con violento final? Nuestras mentes se sienten abatidas por el horror de pensar que hace mucho tiempo en algún lugar del universo desconocido pudo existir todo un planeta cubierto por este gran veneno. El cataclismo o lo que quiera que fuera que rompió aquel moribundo lugar tuvo que ser colosal. Y si otros meteoros se esparcieron por el espacio hasta los confines del universo con su contenido de maldad, nos aferramos a la esperanza de que no haya llegado, no haya ocurrido. Que los únicos restos supervivientes de ese horror son los que han caído aquí, en Talon 4. Así, por lo menos, habría esperanza de poder erradicarlo. Ah, sí, miren, cuando ya lo leímos, ya se quita esa como neblinita, claro. Bueno, bueno, pues ahora a trepar por allá. Pero para trepar por allá, yo creo que primero hay que escalar un poco, ¿no? Y, por cierto, hay que ir escaneando, aquí miren, ¿qué es eso? Esta parte del suelo compuesta de venecio está muy deteriorada. Fragilidad estructural. Nueva criatura, parásito metalizado, miembro de la familia de los parásitos. Es invulnerable a casi todas las armas de familia de los parásitos. Estas criaturas son conocidas por su increíble robustez. Los estudios de campo advierten que pueden ser vulnerables al armamento de la morfósfera. Oh, menos mal. Pues aquí hay un hoyo. Podemos ver a dónde nos lleva. ¿No? Órale. Ah, caray, ¿estamos en un lugar nuevo? Creo que sí. Órale, con una música que me encanta. Esta arma no sirve para la puerta. Vale. ¿Qué tal esta? Ala, chaval, nuevo lugar. Me gusta, me gusta. ¿Esto qué es? Objeto fuera de alcance. Aquí hay que aplicar esta. Maníacos. Y tenemos un montón de conocimiento. A nuestro alcance. Para el enviado. O sea, para Samu Saran. Esto amerita hasta así una voz. Así, así mejor. Si lees estas palabras, entonces nuestra esperanza no habrá sido en vano. Tu camino está lleno de peligros, monstruosidades indescriptibles. Acechan en las sombras. Hambrientas, sedientas de presas. Buscando formas de apagar los venenosos impulsos que estallan en sus cerebros. Algunas son astutas, pero están cegadas por la maldad. Creen en la negra promesa del gran veneno y quieren aprovecharlo para sus propios fines. Estos últimos son los peligros más poderosos. Si libras al universo de estas criaturas, no habrá duda de que eres el enviado. Nadie sabe si nuestro templo, la cuna, se erguirá lo suficientemente poderoso como para contener esta maldad para siempre. Por ahora envuelve la abominación, apartándola del mundo exterior. Sin embargo, creemos que el poder del sello generado tras unir los 12 artefactos debería bastar. El destino de este mundo depende ahora del enviado que recupere todos los artefactos en un tiempo futuro. Y ese momento está cada vez más cerca. Muchos de nosotros hemos recibido el don de la adivinación. Y muchos más la aprenden a medida que nuestra armonización con el universo se hace más y más estrecha. Nos asomamos a la ventana del futuro, viendo la profecía en las ondas del agua, escuchando los rumores de los días venideros en el soplo del viento. Aunque esta facultad nos trae esperanza, muchas de las visiones son oscuras. La peor de las profecías y la más común de todas, relata la llegada del gusano, nacido de los parásitos y nutrido por el útero venenoso. El gusano crece, devorando desde el interior hasta comenzar a descomponer el mundo. No todas las profecías van a convertirse en realidad, por supuesto, pero no podemos dejar de temer este oscuro presagio. Madre mía, maníacos, ¿cómo la ven? ¿Cómo la veisbol? Profecías y más profecías. Esto está deteriorado, pero no se puede destruir. Ahora, ¿será porque tengo esto? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vamos a entrar, pues, a esta puerta. Y esto no sé si lo podemos leer. Solo el poseedor de los doce enfrentará al gusano. El poseedor de los doce. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¿Es algo malo o es algo bueno? ¡Ah, caray! Necesito el visor. A ver este con rayos. No sé si puedo leerlo. No, no me deja leerlo, maníacos. ¡Chin me está reventando! Ahí está, reveló su posición. De pronto la revela, pero... Creo que conviene más esto. Se desapareció. ¡Oh, mi Dios! Hemos activado. Nos tenemos que poner ahí. ¡Asu! ¿Qué es esto? Estatua de un anciano chozo. De acuerdo con las escrituras, estas estatuas servían como guardianes impasibles de sus tumbas y sepulcros. Sus manos extendidas están vacías. Como si esperaran una ofrenda. ¡El momento de la verdad, amigas! Vamos a ver qué es esto. ¡Se está postrando! ¡Oh! Yo pensé que era algo... Como un poder. Y aquí hay un documento, miren. Vamos a ver qué es lo que dice. Las cosas unidas a formas terrenales son temporales y débiles. Al existir en una sola dimensión son frágiles, vulnerables y ante todo mortales. Sin embargo, no todas las cosas siguen estas leyes. Lo informe espera tras el campo de la percepción y emerge solo cuando llega alguien que puede sentir su presencia. Esa es la voluntad de los Chozo, nuestra voluntad de acabar con el mal que asola este planeta permanece. Pues deseamos ver el final de la oscuridad. A pesar de ello, la voluntad de los Chozo no puede hacer nada al respecto, pues esta será la prueba del enviado. Madre mía, pruebas y pruebas. ¡Venga! A ver, ¿esto qué onda? Colector de radiación para absorber y almacenar la energía solar. También resulta muy decorativo. No me interesa lo decorativo, me interesa llegar allá. Pero... ¡Ahí está! Llegamos aquí abajo con un doble brinco, sin ningún pobema. Pero ahora tenemos dos opciones. Aquí hay algo que se llama M. Es mapa, ¿no? Mapita, mapita, por favor. ¡Uf, sí! Gracias. M de misiles, misiles totalmente restablecidos. ¿Cuál mapa? Olvíde lo del mapa. No es mapa. Ok, entonces... Ahí aparece en el mapa que hay algo abajo, ¿ya vieron? Es la puerta blanca a la cual no podemos acceder. La otra puerta blanca. Entonces eso solo nos deja la opción de regresar o atrás de nosotros. Está este camino. Puerta blanca. Puerta blanca. Pues puerta blanca. Ah, caray. ¿Qué será esto, maníacos? ¿Qué es? La energía que compone el campo de fuerza que cubre este conector parece ser vulnerable al frío. Este es al arma que tenemos esta. Claro. No, pues solo está esta, maníacos. Ya probamos todo. Necesitamos algo más. Se ha abierto un nuevo camino. Aquí nos tiene que aventar el chozo. Nos tiene que aventar el chozo una vez más. Nada más quiero analizar a ver si nos da alguna información. La estructura mecánica del puente indica que puede ser rotado. Ah, y aquí dice algo, miren. El mayor poder del anciano se esconde tras la segunda cerradura. Uy, necesitamos la segunda cerradura, maníacos. El poder del anciano tiene que ser nuestro. A ver, señor anciano. Ayúdenos, por favor. Allá va. Ok. Ok. ¿Y esto? Escudo desconectado. Tenga cuidado al traspasar la ventana. Ah, caray. Veamos primero aquí. Necesitamos el poder del anciano. Ah, su. Válvula de desagüe cerrada. Nivel de agua del lago reflectante 95% de la capacidad. Ok, podemos... Es un enemigo, maníacos. Es el sapo de piedra. Ah, son los que nos avientan. Son los que nos avientan hechos bolita. Señor sapo. ¿Está usted bien, señor sapo? No nos van a hacer nada. Qué bueno. Ok. Vamos a nadar tantito. Uh, sí. Claro. Vale. Señor sapo. Ahora sí, señor sapo. Si nos puede... Aventar. Ah, no. Pero no. El sapo ni ayuda. No, entonces vámonos por acá. ¡Aquí vamos! ¡Ay, ay, ay! Ahí está, papus. No que no. No que no llenaba. A ver. Este... ¿Por dónde comenzaremos? Para empezar, esa puerta ni se puede abrir. Esta... Esta sí. Uy, es un cuarto de guardado. Ok. Algo para investigar. Ahorita lo veremos. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Progreso guardado. Oigan, ¿y entonces el de enfrente es el poder? Vamos a ver. Uy, no voy a poder llegar aquí. Ah, no. ¿Cómo sí? ¿Cómo no? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? ¡Hola! ¡Hola, amigos míos! ¿Qué tenemos aquí? ¿La hiperbomba? ¡Rayo de hielo! ¡Oh! Las puertas blancas. ¡No! Ya la hicimos. ¡Oh! ¡Qué bonito! Es lo bonito. ¡Oh! Le voy a congelar el ojo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Uy! ¿Este a dónde lleva? Vamos a ver el mapa. Ahí, me equivoqué de botón. Elevador hacia la zona sur de la superficie de Talon. ¡Uy! La superficie de Talon, ¿eh? Oigan, pero antes era la superficie de Talon y todo esto. ¡Vámonos por el poder del anciano! Y vamos a ver qué había también aquí haciéndonos bola. No, sí, el poder del anciano. Yo no me voy sin el poder del anciano. ¡Ah, no! ¡Es otro elevador! Al este de la superficie de Talon y este es sur. ¡Oh, ya! Bueno. ¡Vámonos con el anciano maníaco! ¡Ahora sí, abuelito! ¡Dinos todos tus secretos! ¿Qué pasó? ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos a activarlo, aunque estén los monstruos esos! ¡Una vez! ¡Abuelito! ¡Chin, abuelito! ¡No, no sirve ahorita! ¡No sirve hasta que los mate! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Por fin logré escanear al míndigo infeliz! Este, vamos a ver. Es un fantasmachoso, espectro. Tiene un campo bioeléctrico invulnerable a las energías naturales. Como estas entidades aparecen y desaparecen, la única forma de tenerla en la mira es rayos X. Esta naturaleza los hace invulnerables a las... Bla, bla, bla. Este, ok. Solo hielo y electricidad. Su comportamiento agresivo y errático se debe en gran parte a los efectos contaminantes del... Fast Sun. Vale, vale, vale. Ya, murió el primero, creo. ¡Murió el primero! ¡Murió el segundo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya, solo queda uno, creo. Que no sé ni dónde está, pero... Ya que se muera, caray. ¡Qué lata con estos, eh! ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Vamos! Híjole, ¡qué bárbaros! ¡Qué molestosos son, eh! ¡Qué molestosos son! Nos bajaron bastante. Ok, el poder del anciano, según aquí estaba, ¿no? ¿Qué? ¿El poder del anciano es un tanque de energía? ¡No me digan que el poder del anciano es un tanque de energía, eh! Porque no, no puedo creerlo. ¿Es en serio? El poder del anciano. Pues es la juventud eterna. Ok, bueno, ya tenemos el poder del anciano. Pues, ahora sí, ya no nos queda nada más que utilizar uno de los elevadores que descubrimos para ver a qué zona nueva nos lleva. Y dejaremos pendiente el del fuego para cuando tengamos ese poder. A ver, comencemos con el elevador que nos dirige, ni nada más ni menos, que al sur de la superficie de Talon. O sea, Talon todavía tiene un montón de cosas que mostrar, no sé. Por supuesto que sí. A ver. Tengo curiosidad y tenemos todavía el otro elevador. Superficie de Talon, a ver. Nos falta el ganchito de habilidad y el disparo de fuego. Y creo que con eso ya tendríamos todo, ¿no? Según yo. ¡Ah, caray! ¡Ah, miren! Vale. ¡Órale! Una nueva criatura. Semilium. ¡Ah, no! Este creo que ya lo habíamos... ¡Órale! Me escupió. Está poderoso este de hielo, ¿eh? ¡Órale! ¡Quién! Nos están reventando, maniaco. Es que obviamente esta munición tiene su... su razón de ser. ¡Congeladita! Ah, hay que... explotarles esas que lanza. Ahí. Claro, no me acordaba. ¡Ay, ay, ay! Eso de la mala memoria... no me ayuda en nada. A ver, aquí hay que aplicar esto. ¡Búmale! Esto va a estar divertido. ¡Oh! 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 Podemos seguir todavía más arriba. A ver... Digo, este es el caminito, pero... Ah, no. No hay más cosas. Pensé que había más cosas. Acá no hay nada de nuestro interés. Abajo. Habían puertas, ¿eh? De hecho, hay varias puertas por acá. Pero bueno, la más alta... Primero. ¿Esto qué? Grandes endebleces debido a la gran suturación. Se han detectado grandes rastros de Venecia. Ok. Pues ya le disparé de todo. y no se abre esta chuncha. Y no se abre esta chuncha. Así que vámonos a una nueva puerta. Y la nueva puerta puede ser justo la que tenemos... Abajo de nosotros. Justo abajo de nosotros. Nada más que con cuidadito. A ver... Más abajo. ¡Ah, caray! Pero es que está esto cerrado. ¡Datos de escane recibidos! Patrones de gravitación. Impulsos gravitatorios en Fendrana. ¡Uy, no! Tengo que ir hasta Fendrana. ¡Uh! Vale, 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 vale. Pues ya saben, el juego nos va guiando. Oigan, qué bueno que... Ah, es que miren, aquí está una puerta de hielo. La blanca. Qué bueno que... Metieron esto en el juego. Porque si no... Habría que explorar todo el bendito mapa. Pues hasta que encontrases... El... El lugar indicado. Así que bueno. Pues vámonos aquí. Vámonos al segundo elevador, maníacos. Ahora... Hacia el este de la superficie de Talon. Vamos a ver este... Qué nos separa. Y ya con eso... Habremos explorado los... Dos elevadores que teníamos... Pues disponibles. Nuevos. A ver aquí qué es show. Otra puertita de estas. Se me congeló el muchacho. Unos se destruyen y otros se... Y estamos en una zona... Pues sí, totalmente nueva, 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 nueva. De paquete. Vale. Vámonos por acá. ¡Uh! Misilitos. Péguenme, péguenme. Pero denme misiles. No hay problema. No hay para... Hacen muy poco daño. Ah... Ah... ¡Ah! Caray. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, ay, ay! Congeladito. Ahí viene el kamikaze. ¡Cuidado! Esos amigos kamikazes. Cómo me da risa. ¡Wow! A ver... Esta es una zona grandecita. Hay una puerta blanca. Y otra azul que esa... Pues ya es un... Nos lleva a un lugar que ya hemos estado antes. Así que vámonos a la puerta blanca. Cuidado con el pirata este. El piratón. Que de hecho es a donde tenemos que dirigirnos. ¡Sorpresa, pirata! ¡Estaban dormidos! Estaban... Estaban bien dormidos. ¿Qué están haciendo esos cuates? ¿Quién sabe qué estaban haciendo? ¡Oigan, de este lado! ¿De este lado no estará el poder del columpio? A ver... ¡Capaz! ¿Qué es esto? A ver... Aquí luego se ven... Cosas ocultas. Pero no. Es hasta abajo de la zona. ¡Llamas a mí! Un poquito de agua. Se nos van a oxidar los circuitos. Pero bueno. ¡Juego! No nos hace daños. ¡Hala! Con el hielo. A ver qué les hace. Va con el hielo. ¡Wow! ¡Qué útil es esta de hielo! Paraliza casi todo. Bueno, vámonos. ¿Qué? ¿No se puede? Esta puerta no tiene suministro eléctrico. ¡Ah! Ok. Ya saben cómo está aquí la onda. Un poquito de electricidad, por favor. Ya se abrió. Vámonos con el visor normal. Y el hielito. A ver, canicos. A ver. Condenadas cucarachas. Vámonos haciendo bolita. Que creo que avanzamos más rápido bajo el agua. ¡Wow! ¡Pura agua! ¡Pura agua! Núcleo del reactor. No le hace nada. ¿Ya vieron? A ese enemigo no sé qué sea. Pero no le hace daño. Nada de lo que tenemos. Así que. Mejor nos vamos de volada a la puerta. Antes de que algo malo suceda. Chin, chin, chin. ¡Ay! No sé qué sea eso. Pero ya me tiraron. Quería escanearlo. ¡Uy! ¡Los tentaculillos! ¡Uy! No. Y ahora para subir. ¡Santa madre! El hielo no hace nada. ¿Saben qué? Voy a cambiar a... Ok. Cuidado con estos tipos. Y aquí, con esta velocidad, ¿saben cuándo vamos a llegar? Mañana. Hay que subir por las plataformas. Ah, miren por aquí. Aquí hay como escalerita. Qué conveniente. Y justo nos llevan a la puerta. Así que está excelente. Ah, caray, esta puerta, ¿cómo se abre? Solo hay una forma de averiguarlo. Esta puerta no tiene suministro eléctrico. Hay cuatro conductos cercanos. Madre santísima de... Virgen de Guadalupe. Vale, vamos a... ...buscar su suministro eléctrico de esta chunche. Ahí hay uno. Excelente. Primero. Segundo. Aquí abajito. Tercero. ¡Ay, sí! El último está aquí mismo. ¡Listo! Ahí mismo al lado de la puerta. Vale. Ahora sí. Ábrete, Césamos. ¿Cómo se abre esto? ¿Ni así se abre? Ah, cómo no. A fregadazos, pero se abre. Es esto. Control principal de la puerta está inutilizable. Debe usarse los controles auxiliares. Aquí hay cosas. Abajo. Uno. Dos. Vale. Pero antes... Esta se abre o no se abre. ¡Uf! ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Guardar partida. ¡Uf! Maníacos. Pues ya avanzamos bastante. En este episodio, ¿eh? Pero tengo duda. Nada más quiero que juntitos, tantito, veamos qué hay acá. Quiero que veamos tantito qué hay acá. Si es todo un mundo, lo dejamos para después. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Sí, falta quién sabe qué tanto más. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Pero es que ya estamos aquí. Esto no me lleva. Sí, no, ya ya la avanzamos, maníacos. Agarramos el poder del hielo y todo. ¡Ah! El entorno acuático dificulta el progreso. Mejor el traje para avanzar. Ok, 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 ok. ¡Maniacos! Necesitamos el traje especial para poder movernos por el agua. Así que conste que yo quería seguirle. Quería seguir disfrutando del mar, el mar, el mar. Pero esto nos ha obligado a decir que es Game Over. Gracias, gracias por acompañarme en este décimo episodio de Metroid Prime. Y como siempre, continuamos con más después aquí en Gaomanía. El canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos! ¡Vámonos!